Los participantes de Enamorándonos siempre dan de qué hablar, pues además de la fama que han ganado a través del irreverente programa, sus vidas privadas son igual de escandalosas, poniéndolos siempre en el ojo del huracán. Aunque la mayoría de los amorosos son conocidos por las locuras que hacen dentro del set, en ocasiones, sus personalidades en la vida real superan a las versiones que muestran durante el show. En esta ocasión, una de las participantes más populares mostró uno de sus lados más oscuros al compartir con sus seguidores en redes sociales sus gustos más bizarros. Mediante su cuenta de Instagram, Mesel, la llamada amorosa buchona, sorprendió a sus fanáticos al publicar una foto en la que enseñó su artillería pesada. En la instantánea se puede ver a la amorosa sosteniendo un enorme rifle de asalto mientras usa gafas de sol y lleva un arma más pequeña en el cinto. Mesel decidió coronar la bélica imagen con las siguientes palabras, mi gusto culposo almohadilla campo de tiro almohadilla aprendiendo, como era de esperarse. La impactante imagen de Mesel causó furor entre su más de un millón de seguidores en Instagram, pues en apenas 7 horas sumó más de 82.000 likes y cientos de comentarios en los que le brindaron todo tipo de halagos. Aunque algunos usuarios también aprovecharon la foto para despotricar contra Mesel y sus gustos, sus más fieles seguidores le pidieron que hiciera caso omiso a las críticas y la alabaron por mostrar realmente quién es y por su espectacular belleza. Con información del Instagram de Mesel. Fotografía tomada del Instagram de Mesel. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.